más de 200 años desde aquellas épocas y seguimos siendo dominados ya no de la corona española sino más bien de la corona de la corrupción que ya no hay esclavos no de aquellos que tenían cadenas en los pies ahora somos esclavos de los que nos tienen encadenados las manos somos esclavos de la corrupción la inmoralidad y la pobreza estamos atravesando una crisis de valores una falta de ciudadanía y patriotismo vivimos con gobiernos que no sirven a sus mandantes sino que se sirven de sus mandantes abusan del poder y gozan de impunidad el pueblo no se pronuncia la sociedad ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina sexo raza etnia o religión en el pueblo de la corrupción la justicia es tuerta la prensa es muda y la política es sorda no se ve bien no huele bien no nos va bien la corrupción es la plaga del siglo 21 acabemos con ella suelevemonos de quienes los quieren oprimir con sus actos de corrupción te invito a romper la cadena de la corrupción más de uno estará de acuerdo conmigo ponte de piel que esté de acuerdo conmigo ponte de piel que quiere exterminar la corrupción ponte de piel que quiere devolver la vista a la justicia ponte de piel que quiere devolver el habla a la prensa ponte de piel que quiere destapar el oído a los políticos honremos a nuestros antepasados y empecemos un compromiso ético libertario aquí y ahora gracias aplausos 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 aplausos